Que eso voy a comenzar partiendo de desde dónde estamos vibrando, desde dónde estamos generando esta vibración. Si todo es energía, que es una de las cosas que nos comparte también Abraham, y si todo es energía, entonces vamos a poner, si todo es energía, todo es energía. Energía. ¿Eh? ¿Qué tal? Todo es energía. Bueno, si todo es energía, yo soy energía, mi cuerpo es energía, las paredes son energía, los animales son energía, todo en el universo es energía. Por eso en la película de Matrix te dan una referencia de todos estos números, y la energía la querían, digámoslo así, mostrar como información. Entonces, creo que eso también nos va a ayudar. Si todo es energía, esto podría ser también conocido como todo es información. 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 ¿Ok? Entonces, todo es energía. Entonces, si todo es energía, si puedes como tener esta idea, esta creencia, o esta conciencia, entonces, se te va a hacer más fácil poder funcionar a través de las energías. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando empiezas a reconocer que todo es energía, y tú eres energía, entonces ya no ves las cosas como buenas, malas, correctas, incorrectas, ya no ves las cosas como separadas de ti. Y ese es un punto muy interesante y muy importante, que cuando tú reconoces que eres energía o todo es energía, entonces quiere decir que tú, como energía, te puedes, digámoslo así, mezclar con todo. Entonces, la energía, la energía, se puede mezclar con todo. Mezclar con todo. Entonces, si la energía se mezcla con todo, quiere decir que tú puedes involucrarte, digámoslo así, así como las ondas de radio que traspasan nuestro cuerpo, traspasan las paredes y podemos escuchar el sonido de la radio, o podemos recibir las señales de la televisión y estas señales, esta energía que pasa a través de todas estas ondas energéticas y que luego se traducen y se convierten en imágenes, en sonido, etcétera, etcétera, pues más o menos es lo que sucede. Nuestro cuerpo básicamente lo que hace es, de alguna manera, darle una interpretación a toda la energía. Entonces, pero a fin de cuentas, también nuestro cuerpo, nuestras células, todo es energía. La ventaja de ver todo como una energía es que ya no ves las cosas como enfermedad, ya no ves las cosas como escasez, ya no ves las cosas como separadas de ti. Porque hay este punto en el que nos han querido vender, que estamos como separados de las cosas. Un tema interesante es este que nos han vendido, que estamos separados porque pensamos que tenemos un cuerpo. Entonces, generamos como que esta separación entre las personas. Entonces tenemos como que esta separación. Separación. Entonces tenemos una separación entre todo, entre las personas, entre los animales, entre las casas. Todo hay una separación. Entonces, es una idea, básicamente, porque la verdad es que no estamos separados de nada. No estamos separados del todo. No estamos separados de toda la energía. Entonces, no es como que yo me puedo aislar, yo me puedo salir. Es por decirlo metafóricamente, como si una célula de nuestro cuerpo se pudiera salir del cuerpo. Y decir, desde acá funciono y no los necesito para nada. Eso es muy ridículo, como si se saltara una célula de tu cuerpo, se saliera de tu cuerpo y dijera, ¡Eh! Ya me libré de todos ustedes y ya no estoy dentro de ustedes, así que estoy separado de ustedes. Pues no. Entonces, en esta realidad se maneja mucho este tema de la separación. Pero es una idea, es una mentira. Es como cuando te dicen que existe Santa Claus. Entonces, pues es una creencia. Pero, si ves todo como energía, entonces será más fácil. Si todo lo ves como energía, se te hará más fácil. Energía. Será más fácil entender el concepto de unicidad. El concepto de unicidad es que todo está unido a todo. Estamos unidos a las personas, estamos unidos a los animales, estamos unidos al universo, estamos unidos a todo. Y si quieres verlo así, algo que te puede ayudar, digamos, metafóricamente, Juana, como una analogía. En el ejemplo anterior te ponía como que era ridículo que una célula se saliera del cuerpo y dijera que está separada. Bueno, entonces, así esta persona, o nosotros, o el cuerpo, no puede estar separado del todo. Y digamos que el todo es una energía, como si fuera otro cuerpo, en el que estamos, si quieres verlo así, dentro. Y somos parte de él. Bien, entonces, estar en unicidad con todo, es como si reconociéramos, o estuviéramos conscientes de que el todo, si quieres llamarle Dios, quieres llamarle universo, vamos a ponerle universo para que no, universo. Para que no haya purrún. Entonces, si todo el universo, entonces yo, esta molécula, o esta célula, estoy dentro del universo, soy parte del universo. Entonces, estoy conectado con todo y con todos. Entonces, desde aquí yo puedo entender el término de unicidad. Unicidad. Bueno, ya hice mucho radiadero. Bueno, unicidad, universo, estamos dentro del universo, todo con todo. Bueno. Entonces. Se los platico para que tengan como que esta idea. Entonces, si todo está unido, todo, entonces quisiera decir, o quieres decir, que si todo está unido, y tengo como que esta idea, o creencia, o conciencia, de que todo, yo estoy en el todo. Entonces, si yo estoy en el todo, quiero decir entonces, que también el dinero, dinero, está dentro del todo, sí, el dinero también está dentro del todo. La salud también está dentro del todo. Sí. Entonces, todo está dentro de todo. Entonces, no es que está separado de ti. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que ser o hacer para poder recibir esta contribución del dinero hacia mí, o la salud hacia mí, o cualquier cosa que tú desees que llegue a tu vida? Ok. ¿Cómo hacer que el deseo, la salud, el dinero, también entre en tu vida? Si vemos este concepto de unicidad, donde todo existe para todos, entonces, lo primero que yo te invitaría, es a que no te sientas separado, porque en la medida en la que tú te sientas separado de las cosas, es donde tú estás colocando esta barrera. Entonces, si tú piensas que estás separado de las cosas, entonces tú generas esta separación, separación del dinero, separación entre salud, separación en lo que tú quieras, en cualquier deseo que tú tengas. Tú generas esta separación, esta barrera, que es lo que conocemos en Axis como barreras. ¿Sí? Entonces, estas barreras que tú creas cuando estás en unicidad con el todo, pues es lo que te impide tener dinero, o que el dinero llegue a ti, que la salud llegue a ti, o que el deseo, todo lo que deseas llegue a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes pensamientos, emociones y sentimientos que hacen que tengas esta separación. En la ley de atracción, a esto se le llama como resistencia. A esto que hacemos como separación, se le conoce también en la ley de atracción como resistencia. Ok. Resistencia. Entonces, ¿qué genera la resistencia? Pues básicamente las creencias que tienes, los puntos de vista, los juicios, de que el dinero está separado de ti, de que la salud está separada de ti, de que todo lo que tú deseas está separado de ti. ¿Por qué? Pues porque dices que no tienes trabajo, porque dices que no te es fácil hacer dinero, porque no naciste rico, etcétera, etcétera. Todos tus pensamientos, emociones y sentimientos que tengas con respecto a un tema, ya sea salud, ya sea dinero, pues básicamente lo que está pasando es que lo está separando de ti. Entonces, el universo quiere contribuirte, el universo quiere darte lo que tú pides. Pero, para que puedas recibir eso, necesitas empezar a destruir y descrear el tema de la separación o el tema de la resistencia. Cuando tú quites esto, la separación, lo que conocemos en Axis como tus barreras, cuando tú elimines tus barreras, vas a percibir, saberse recibir, más con facilidad lo que deseas. Entonces, se pone divertido. Sí, se pone un poquito más divertido. Lo que se pone divertido es que si eliminas, ok, voy a mover este un ratito. Bueno, el objetivo es eliminar la barreras. Ese sería el objetivo para que el dinero fluya a tu vida con mayor rapidez o mayor facilidad. Entonces, ¿qué tomaría para que podamos eliminar las barreras? ¿Qué es lo que se requiere para eliminar estas barreras, para eliminar estas creencias, para eliminar todo esto? Entonces, por eso, en la ley de atracción, pues, te voy a platicar cómo lo maneja la ley de atracción y te voy a platicar cómo lo hace Axis. Porque básicamente es en lo que nos enfocamos. Permíteme. Salte. Entonces, ¿cómo hago la eliminación de barreras o cómo hago esto que estoy haciendo energético y me la estoy complicando yo solo? Bueno, básicamente, para eliminar las barreras hay varias cosas. En la ley de atracción, de atracción. En la ley de atracción, lo que te va a ayudar a eliminar las barreras o reconocer que estás vibrando a favor de lo que deseas o contribuyendo a que lo que deseas se manifieste, es lo que ellos llaman hay una escala emocional. esta escala esta escala esta escala emocional es la que nos ayuda a derribar las barreras. Entonces, en la ley de atracción, hay una escala emocional como de 22 emociones que empieza desde la más oscura o baja, por decirlo así, que es la depresión. cuando tú estás en depresión, digamos que es la escala más baja, vibratoriamente hablando, pues eso no ayuda, de hecho, digamos que eso es lo que construye tu barrera, tu muro, lo que es la depresión. Entonces, si lo vemos de forma hacia arriba, que la intención sería ir hacia arriba, que vaya hacia arriba. Entonces, lo más bajo, aquí tenemos la depresión. Entonces, la depresión, lo único que hace es hacer más sólida esa barrera. Digámoslo así, tú tienes una barrera como si fuera una pared o un bloqueo muy grande, generas un bloque muy grande para que no fluya la energía. Digamos que la energía quiere fluir y no puede fluir hacia ti porque tú tienes y has construido una barrera. Y esta barrera es una barrera energética. Sí, es una barrera que tú has generado con tu emoción de depresión. Ahora, ¿cómo se genera la depresión? La depresión se genera con tus pensamientos. Entonces, básicamente, la depresión son pensamientos, sentimientos y emociones. Tus pensamientos, sentimientos y emociones son los que generan la depresión. Si tú estás, digamos, pensando que no vales nada, si tú estás pensando que todos abusan de ti, si tú estás pensando que eres pobre, que el universo no te quiere, que Dios no te quiere, que nadie te quiere. Hola Alicia, gracias por estar aquí. Entonces, entre más pienses en cosas que te depriman, más sólido haces esta barrera energética. Entonces, por eso, tus pensamientos, sentimientos y emociones son los que generan estas energías como barreras y que impiden que tú recibas, que tú recibas lo que has pedido. Así hayas pedido viajes o así hayas pedido vacaciones o así hayas pedido lo que quieras. No puede llegar porque va a chocar con la barrera. Entonces, pues, choca, eso que has pedido va a chocar con lo que tus sentimientos, emociones y sentimientos, emociones y pensamientos que tienes que no valen nada, que estás gorda, que estás fea, que nadie te quiere, chalala, chalala. Todo eso que te mantiene en la depresión genera esta barrera energética. Y no es algo así que nada más se cree cuando piensas o cuando estás deprimida. No, es como si estuvieras construyendo la casita o estuvieras construyendo una casita cada vez que generas esta depresión, digamos que generas un un block o un ladrillo muy firme para no recibir lo que has pedido. entonces otra de las cosas que hacen tu barrera y vamos a quitar este porque este está feliz el que queremos ver es Homero ¿por qué Homero? pues porque desde mi punto de vista Homero es un estúpido entonces en access decimos qué estupidez estás usando para crear la realidad que estás eligiendo crear la realidad que estás eligiendo es si yo estoy con mis pensamientos sentimientos emociones con estos bloques estoy haciendo un bloque cada día cada momento cada en cada circunstancia de mi vida yo estoy generando estos bloques energéticos y estos bloques energéticos están construyendo la realidad que estoy viviendo o sea todo lo que yo tengo de estos bloques negativos por decirlo así de depresión culpa pena vergüenza todo eso está creando mi realidad ok todo estos bloqueos que estás creando con tus pensamientos sentimientos y emociones están generando ladrillos para una casa o una barda como los que quieren poner en Estados Unidos ponernos una barda para que no pasemos los mexicanos a Estados Unidos pero bueno entonces esta barrera que estamos creando este muro que estamos creando lo estamos creando con todos los pensamientos con todos los puntos de vista con todas las creencias entonces por eso decimos también en Access que tu punto de vista o tus creencias aquí voy a poner puntos de vista tus puntos de vista tus creencias emociones y sentimientos están creando tu realidad entonces tu punto de vista crea tu realidad entonces cuando tienes esta conciencia de que tú eres el que está creando que tu vida sea pues no sea muy agradable que no sea muy fácil y que no sea divertida es porque le has dedicado mucho mucha energía volvemos al tema de tú eres energía si tú eres energía como el sol digámoslo así tú eres como el sol pero el sol que tú eres en lugar de generar energía ligera empieza a generar energía para decirlo así energía oscura o energía que bloquea todo lo que el universo quiere darte el universo quiere darte porque estás dentro de él pero tú colocas esta separación con tus puntos de vista y generas estas barreras para no recibir entonces por eso con lo que tú estás generando estás generando tu realidad ya sea una realidad de escasez ya sea una realidad de de abuso o sea que abusen contigo que te maltraten que te castiguen que te de todo lo que está pasando y no te gusta entonces wow que es lo que hace que esto estas barreras en la ley de atracción nos dicen que la depresión genera barreras que la culpa genera barreras entonces si tú tienes culpa si tú tienes culpa tú con tu culpa estás generando más bloqueos estás generando más bloqueos energéticos que impiden recibir lo que estás eligiendo si tú tienes culpa porque maltrataste a tu familia porque maltrataste a tus hijos si sientes culpa porque cometiste un pecado o si sientes culpa porque cualquier cosa que te han dicho acerca de la culpa y te han vendido la religión o cualquier cosa que te han vendido que tienes que pagar y que te tienes que sentir culpable tienes que sentir un pecador de hecho mucho de la culpa está digamoslo así programada por la religión porque ellos son los que te inculcan que está bien y que está mal y que es pecado y que tienes que confesar y de que es lo que te tienes que arrepentir entonces cuando tú tienes sentimientos o pensamientos de culpa empiezas a generar todos estos bloqueos para no recibir lo que quieres que si quieres recibir dinero pues no lo recibes porque tienes muchos pensamientos y sentimientos de culpa entonces si tú quieres aquí dinero el dinero no va a llegar porque tú tienes sentimientos de culpa entonces te vas a sentir no merecedora porque te sientes culpable otro de los pensamientos sentimientos y emociones que generan esta barrera pues es el miedo todo el tema de miedo miedo a morir miedo a enfermedad miedo a todo todo lo que tiene que ver con miedo todo donde sientes miedo genera también estos bloques por tus puntos de vista tienes miedo a salir de la casa tienes miedo que te secuestren tienes miedo que te roben tienes miedo a que lastimen a tu familia tienes miedo de que tanto tienes miedo entonces entre más pienses y entre más emociones de miedo tengas más generas esta barrera que te impide recibir lo que estás queriendo recibir puede ser dinero en este caso pues estamos hablando de dinero pero pues también por eso tampoco recibes amor no puedes recibir amor porque tienes esta barrera de miedo ay no como esa persona me va a querer tengo miedo que me abandone tengo miedo de que sea infiel tengo miedo todos los miedos que tienes no te permiten recibir entonces que interesante no entonces todo miedo culpa vergüenza también eso es otra todo eso te mantiene en no estar recibiendo lo que estás eligiendo todo esto genera las barreras entonces universo que es lo que tengo que ser consciente universo que tengo que preguntar para que esto cambie de eso de eso de eso se trata esta charla gracias ah quien es mario gracias mario cierto el miedo volcotea así ex muy bien entonces la ley de atracción te dice que miedo culpa pena vergüenza todos esos sentimientos lo único que te dice no es ni bueno ni malo pero con todo eso que piensas y sientes estás generando una energía de resistencia en axis le conocemos como son bloqueos que tú estás generando entonces cuánto en tu vida desde que naces hasta la fecha cuánto en tu vida has estado en esas emociones entonces todo lo que has generado de miedo culpa vergüenza es lo que ha generado y lo que ha creado tu realidad o no has recibido lo que se supone que tú deberías de recibir una vida grandiosa una vida abundante una vida saludable ahora tal vez todos estos puntos de vista te los compraste no eran tuyos te los vendió la religión te los vendió tu papá tu mamá etcétera etcétera que no te pertenecen todos esos puntos de vista que no te pertenecen todas esas ideas que no te pertenecen entonces en la ley de atracción usan mucho lo que son las afirmaciones usan mucho que te sientas y veamos el caso que hace la ley de atracción que es muy interesante recordemos que tu punto de vista crea tu realidad entonces si en lugar de estar creando muros oscuros empiezo yo a crear vamos a quitar estos puntos de vista que son negros que no me gustan porque pues no están creando una realidad que no me no me gusta entonces en lugar de tener esta barrera en la ley de atracción lo que te dicen es que empieces a tener pensamientos sentimientos y emociones positivos por decirlo así entonces cuando tú empiezas a crear estos pensamientos sentimientos y emociones positivas que lo que te dice volviendo a a esta escala emocional que manejamos en la ley de atracción lo que te dice es que tú para que empieces a generar puntos de vista que te convengan o que te contribuyan o te ayuden a a recibir lo que estás pidiendo entonces tus puntos de vista o ideas creencias y emociones tienen que empezar por ejemplo con la esperanza vamos a poner aquí esperanza si tú comienzas con la esperanza y empiezas a tener esperanza de que tu vida va a cambiar de que como la canción de Lupita de Alesio mi vida va a cambiar este porque soy mujer y porque soy una leona y talala 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 cuando tú tomas estas como que pensamientos y estas emociones y empiezas a cambiar tu vibración empezando con la esperanza empiezas a subir tu nivel vibracional empiezas a subir si quieres verlo así fuera de los muros empiezas como que a flotar digámoslo así y en este terreno o donde no hay bloqueos no hay resistencia es más fácil que llegue lo que has pedido por eso se ha manejado mucho el término de la fe y se ha manejado mucho este término cree en aquello que quieres ¿por qué? pues porque te mantiene en una vibración y te mantiene más ligero ya no estás creando bloqueos sino que estás como que liberándote saliendo más hacia otro nivel de conciencia donde tienes esperanza la esperanza digamos que es una de las cual de las características que van a indicar que tú estás de alguna manera ya vibrando en otra frecuencia que ya estás subiendo y ya no tienes tanta resistencia a recibir lo que has pedido entonces la esperanza el optimismo es el otro el optimismo es otro de los pensamientos sentimientos emociones que elevan tu vibración el optimismo ayuda a que empieces a elevar tu vibración y empieces a salirte de esas barreras entonces el optimismo también genera estos bloqueos ligeros para poder permitir que la energía de lo que estás pidiendo llegue hacia ti entonces ahora sí empieza toda la energía cuando tengas esperanza optimismo cuando tengas este esa emoción de felicidad esa alegría cuando empiezas a tener alegría por todo cuando sientes pasión cuando sientes amor que le han dicho también la emoción del amor cuando estás enamorado cuando estás enamorada entonces esa emoción es una vibración más alta que te permite y te ayuda a recibir más de lo que has pedido por eso las emociones son digamos lo que te indica si estás vibrando alto o estás vibrando bajo si estás vibrando alto quiere decir que vas a permitir que lo que pides va a llegar pero si estás vibrando bajo con depresión culpa pena vergüenza coraje enojo todas esas emociones lo único que estás creando son más bloqueos para generar esta separación ok entonces en la ley de atracción manejamos mucho el que hagas afirmaciones por eso la ley de asunción también maneja mucho el que piensa en aquello que quieres vibra con aquello que quieres claro que si es amor pues vas a vibrar como si ya tuvieras la pareja si es dinero pues vas a vibrar como si ya tuvieras el dinero te sentirías en libertad te sentirías con seguridad te sentirías entonces te das cuenta que estás generando una emoción aunque te lo estés imaginando estás generando una emoción y es la emoción que va a contribuir a que llegue lo que has que llegue lo que has pedido wow genial entonces en la ley de atracción se enfoca en que pongas tu atención en lo que quieres por decirlo así vamos a ponerlo aquí la ley de atracción atracción la ley de atracción se enfoca en que pongas tu atención en lo que quieres pon tu atención pon tu atención ¿por qué? ¿por qué poner la atención en lo que quieres? si quiero dinero pues imagina que ya tienes dinero si quieres una casa imagina que ya tienes la casa y que te sientas feliz y empieza si quieres en la escala desde la esperanza el optimismo el entusiasmo la alegría de imaginar y estar siempre feliz por eso esa es la forma en lo que maneja la ley de atracción el que tú puedas actualizar lo que quieras en tu vida muy bien otra cosa que te dice la ley de atracción es de que no pongas tu atención en lo que no quieres entonces la ley de atracción también te dice bueno pon la atención en lo que quieres pero no pongas tu atención no pon tu atención en lo que no quieres por qué por qué por qué te dice la ley de atracción que no pongas tu atención en lo que no quieres porque si pones tu atención en lo que no quieres es miedo a perder miedo a que me corran del trabajo miedo a que me abandonen miedo a que me sean infiel miedo a que a todo lo que tengas miedo duda pena o sea todo lo que no quieres en tu vida no le pongas atención todo lo que no quieres que se muestre en tu vida no le pongas atención el hecho de que te preocupes ya le pusiste atención el hecho de que tengas miedo ya le pusiste atención el hecho de que dudes de que va a salir o de que dudes de tu pareja o que dudes de algo, le estás poniendo atención a lo que no quieres, porque era lo que les decía, todo es energía, ponerle atención a algo es alimentarlo con energía, y se lo a algo es ponerle energía, ok, entonces poner atención a algo es ponerle energía, sí, a lo que quieres o a lo que no quieres, entonces, si te llevas como que esta herramienta o como esta conciencia, es decir, ¿a qué le estoy poniendo atención? ¿le estoy poniendo atención a lo que no quiero o le estoy poniendo atención a lo que sí quiero? entonces, cuando veas algo que no quieres, gira, decimos en la ley de atracción haz un giro, o sea, ya me di cuenta lo que no quiero, entonces, es como, va al avión, esto es lo que no quiero, ah, entonces, gíralo, gíralo, dale vuelta y enfócate en lo que sí quieres, sí, cuando, otra vez, me gustó, cuando le pones atención a algo, ves algo que no quieres, ay, llegó este pensamiento de celo, de coraje, odio, lo que sea, no, viene algo y dices, esto no quiero ah, pero ya vi que eso es lo que no quiero, entonces, tengo que ver qué es lo que sí quiero para ya enfocarme en lo que sí quiero, ok, entonces, este se le llama giro en la ley de atracción creo que les estoy dando mucha contribución, qué bueno que la están recibiendo entonces, utiliza el giro esta es una herramienta de la ley de atracción ante cualquier situación que no te guste ante cualquier situación que te agobie, te preocupe, te enoje, te molesta de inmediato, ya vi que tengo que hacer un giro, ya me di cuenta que esto me enoja, entonces, qué sí es lo que yo sí quiero, por ejemplo si veo que me maltratan, me insultan no me faltan al respeto no me voy a enfocar en, siempre me están faltando al respeto siempre abusan de mí, siempre eso es darle atención a lo que no quieres cuando ya detectas algo que no quieres este, lo que vas a hacer es esto no quiero si esto no quiero tengo que darle un giro cuando le des el giro entonces vas a preguntar qué es lo que sí quiero ah, quiero que me honren quiero que me respeten quiero que me admiren o me valoren ya sean tus hijos ya sea tu pareja ya sea tu jefe, etc. qué es lo que sí quieres cuando el universo o cuando tú ves algo que se te presenta en tu vida que no te gusta es lo que en la ley de atracción se le llama como contraste bueno, eso que no te gusta gíralo y busca lo que sí quieres con respecto a eso y enfócate en eso quiero respeto quiero que cómo sería mi vida si me respetara cómo sería mi vida si yo me respetara cómo sería mi vida si me honraran cómo sería mi vida y empieza si quieres verlo así imaginar cómo sería tu vida que te estén honrando que te estén alabando que te estén respetando que te estén admirando pero hiciste un giro y le vas a poner atención a lo que sí quieres eso va a contribuir mucho a que tu vida cambie siendo consciente de lo que no te gusta hacer el giro y ver qué es lo que sí te gusta y ponerle atención ¿por qué? ya les dije todo es energía tu atención es energía es como poner un rayo láser y estar poniéndole energía a algo no sé si jale no te enojala wow gracias gracias por suscribirse a ayudarme a mi meta de alcanzar al menos dos mil este seguidores estoy empezando en en tiktok antes tiktok yo lo usaba más que todo para bromas y pueden ver mis videos en tiktok son muchas bromas mucho relajo me encanta hacer relajo me encanta hacer bromas me encanta reírme este y tiktok fue como que esa salida para bromear mucho entonces y tengo muchos seguidores en facebook para el que quiera me puede encontrar también en facebook buscan agustin zuniga face y ahí me pueden encontrar o me pueden buscar también en en youtube en youtube tengo como 28 mil seguidores y tengo muchos videos de esto que les estoy explicando muchos videos de la ley de atracción muchos videos sobre access con ciones sobre las herramientas sobre preguntas así que si no me habías conocido si no te habías dado cuenta quién era agustín y hoy de alguna manera tienes como que una idea búscame y agrégame si quieres también en youtube en facebook y en instagram búscame como agustin zun en instagram y ahí me encuentras pero donde tengo mayor contenido es en youtube entonces todas estas charlas que ahorita estoy haciendo en vivo hay muchas grabaciones en youtube que pueden utilizar y tienen mucha contribución y mucho cambio en su vida hay mucha gente que le ha contribuido mucho esta información entonces de lo que yo comparto puedes tomar lo que funcione para ti lo que sea útil para ti y lo que no deséchalo no tienes que tomar todo lo que yo digo o lo solamente aquello que te funcione muy bien entonces los animo a registrarse o a seguirme en tiktok entonces lo que quiero ahora es irme venir a tiktok y estar promoviendo toda esta información y tener mayor cantidad de gente a la cual pueda contribuir con esta información para que pueda hacer cambios en su vida claro que si ya quieres meterte más en el tema profundizar más sobre estos temas pues ya hay estudios y hay clases como clases de access yo soy facilitador de barras de access entonces doy la clase de barras doy la clase de failip y doy clase de procesos de cuerpo entonces regresando a como el universo te contribuye y cuando te sientas parte de eso entonces yo creo que de lo que vamos viendo y lo que vamos haciendo voy a ir haciendo un resumen primero tienes que reconocer que nada está separado de ti entonces en lugar que vamos haciendo voy a ir haciendo un resumen primero tienes que reconocer que nada está separado de ti entonces ok creo que ya ya se conectó ya creo que ya está de nuevo si muy bien y listo espero que ya se haya conectado vamos a ver si ya se conectó bueno lo primero es la unicidad lo segundo es reconocer que tú creas tu realidad tú creas tu realidad como creas tu realidad con los puntos de vista o sea con las creencias con los sentimientos ya dijimos pensamiento pensamiento sentimiento y emoción con esto es con lo que vibras y como vibras atrás básicamente es eso es muy sencillo de entender si gracias gracias quien más está aquí Angie si muy buenas en YouTube gracias Angie este pues bueno lo interesante hasta ahorita es que tengas como que el punto de vista la conciencia la idea de que no estás separado de nada entonces si tú cambias el chip si tú cambias esta idea o esta creencia o eliminas el punto de vista de la idea de la creencia de que estás separado de las cosas estás separado del dinero estás separado de las amistades estás separado de de todo entonces si tú piensas que estás separado de las cosas entonces tú estás generando esa separación por tu punto de vista por tu creencia tú estás generando yo quiero estar separado de las cosas porque tú lo estás eligiendo porque tú lo estás pensando entonces quita ese chip elimina destruye descrea borra esa idea o esa creencia de hoy hace 10 años hace 20 años de esta vida y vidas pasadas destruye y descrea toda idea creencia a punto de vista que tengas de que estás separado del universo entonces adopta si quieres verlo esta nueva creencia estoy en unicidad con todo si estás en unicidad con todo todo está disponible para ti eso es lo interesante bueno ya voy a empezar a hablar un poquito de algo de access de access consciousness es esta otra digámoslo así otro estudio otra de las clases que nos enseñan a tener mayor conciencia de que estamos en unicidad entonces de cómo funciona el universo entonces en la unicidad entonces no hay nada que esté separado de ti entonces imagínate si no está nada separado de ti entonces por ejemplo hay algo muy interesante que hace poco fui consciente y pues hizo han oído el término me cayó el 20 vamos a hablar de aquí me cayó el 20 bueno digamos que me cayó el 20 bueno me cayó el 20 me cayó el 20 es como es más o menos lo que cuando empezamos a hacer conciencia es hice conciencia me cayó el 20 es como hice conciencia entonces esto es lo interesante que cuando pides más conciencia te van cayendo muchos 20 te vas dando cuenta de muchas cosas de cómo funcionan te vas dando cuenta de por qué la vida que estás creando la realidad que estás creando se está creando y te das cuenta de que todo es unicidad de que te das cuenta que tú estás creando los bloqueos que tú estás creando todas las limitaciones con tus puntos de vista con tus ideas con tus creencias entonces cuando eres consciente de lo que sucede cuando eres consciente que aquí lo voy a poner que esa es otra de las cosas interesantes cuando haces consciente lo inconsciente o lo que no lo que se hace automático cuando haces consciente lo inconsciente cuando haces consciente lo inconsciente que pasa pues puedes cambiar ok puedes cambiar entonces eso es lo interesante de la ley de atracción y de access que te invitan a ser consciente lo inconsciente para que lo puedas cambiar o seguir haciendo o siendo lo mismo pero ya eres consciente de que tú lo estás creando de que tú estás creando la realidad en tu vida de que tú estás creando la enfermedad de que tú estás creando la escasez de que tú estás creando la falta de dinero etcétera etcétera entonces que tú eres el creador de tu propia realidad si no quieres ser consciente de eso pues entonces no pasa nada puedes seguir siendo tú o puedes seguir creyéndote todo lo que te han dicho sin cuestionarlo y no pasa nada no es ni bueno ni malo hay gente que le gusta seguir siendo lo que son y seguir funcionando desde desde ahí y no es que sea bueno ni malo simplemente es una forma de elegir hay gente que no quiere elegir la conciencia porque te volverás loco 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 no no quiero ser loco no mejor no no elija la conciencia no elija la conciencia sigue haciendo las cosas como siempre las has hecho y no le hagas caso a nadie solo así lo que los demás dicen que es correcto entonces por eso a veces los que creemos o tenemos este punto de vista de la conciencia nos juzgan de locos pero pues a quien no han juzgado de locos a todos los inventores y creadores que no creían en lo que les decían han creado los que pensaban que no se podía volar ahora si se puede volar alguien dijo tú estás loco y creo en el avión alguien dijo que no podía destruir una ciudad y lo creó hizo miles una bomba atómica hizo mil cosas no podían llegar a la luna y lo hizo entonces la locura de alguna manera te lleva a otras posibilidades yo no digo y locura no desde que te patina el coco sino locura es de que no estás siguiendo las ideas o las creencias de los demás porque cuando tú no sigues las ideas las creencias los mandamientos la religión los valores y todo ese tipo de cosas te juzgan loco no es que seas loco simplemente es que como no piensas igual que los demás entonces está loco bueno entonces tienes que estar dispuesto a estar loco para poder ser consciente y para poder crear una vida de locura entonces voy a la parte de de access consciousness como lo maneja access access consciousness ok porque access bueno en la ley de atracción se usa mucho las afirmaciones en la ley de atracción creo que eso es un distintivo es como vibra en lo que quieres entonces voy a poner lda como ley de atracción esto se es afirmaciones busca mucho las afirmaciones access wow inactividad durante el live actual para que continúe que como no entiendo si aquí estoy como que hemos detectado wow que interesante ok aquí voy por aquí aquí estoy aquí sigo no sé por qué dice que inactividad si estoy activo pero bueno access entonces access maneja preguntas maneja preguntas entonces la pregunta contribuye la diferencia entre afirmación y pregunta es que la afirmación a veces a veces yo no digo que no hay gente que le gusta mucho las afirmaciones soy rico soy millonario soy próspero todo es abundancia todo es salud toda mi vida es salud todo en mi vida es abundancia ok las afirmaciones hay personas que les funcionan las afirmaciones hay a personas que no les funcionan porque cuando empiezas a decir me siento próspero me siento abundante me veo en la riqueza me siento seguro me siento en libertad financiera etcétera etcétera en primero no se la creen segundo se sienten mal por como que están mintiendo a sí mismos de algo que no tienen y que no son no soy rico no soy millonario y estoy lleno de problemas y de temas y esto de hacer afirmaciones con todos mis problemas atrás como que no me contribuyen o todavía no me adapto por eso el proceso de la ley de atracción tiene digamos diferencias en cuanto a qué tan efectivo se hace hasta que no superes esas barreras hasta que no superes y pasas de la depresión a la culpa al coraje al todo eso hasta que llegues al optimismo a la esperanza y llegues a crear algo de ligereza en tu vida entonces en access se usa la pregunta y ¿por qué la pregunta? porque la pregunta no te hace sentir más o menos como la afirmación ¿por qué? porque la pregunta cuando la haces ejemplo que es a lo que ya vamos a empezar y vas a decir uy todo este rollo para empezar con las preguntas sí ok gracias te buscaré en youtube gracias ¿qué debemos hacer para estar en unicidad? ok ¿qué debemos hacer para estar en unicidad? muy buena pregunta gracias gracias de hecho qué bueno que hacen preguntas porque ya vamos a empezar con las preguntas y voy a tomar esta pregunta la que me acaban de hacer ¿qué debemos hacer para estar en unicidad? ay ¿qué debo de hacer para estar en unicidad? ¿qué debo de hacer para estar en unicidad? lo que yo te sugiero es que primero que seas consciente por eso Axel me encanta que seas consciente que seas consciente de que no estás separado de las cosas y algo muy interesante es la conciencia como te decía esto de que te cae el 20 es algo de lo que tal vez sientas unicidad y yo creo que por ahí puedes empezar algo de lo que te va a dar conciencia de que estás en unicidad es el tema de tu cuerpo tú estás en unicidad con tu cuerpo porque yo le puedo decir a mi cuerpo cierra este ojo pero estoy en unicidad como en comunión como en comunicación como en contacto y me hace caso le digo cierra este ojo ábrelo más hasta hasta el dedo me ayudó y le abrió el ojo más entonces di una palabra palabra entonces hay esta unicidad entre tú y tu cuerpo y me vas a decir pero yo soy el cuerpo no otra de las cosas que puedes ser consciente es de que tú no eres el cuerpo tú eres energía y qué bueno que que lo primero es por eso decía tenemos que primero ser conscientes hacer conciencia para poder cambiar las cosas porque si no soy consciente de lo que está pasando pues es más complicado cambiar las cosas por eso la afirmación hace un lado la conciencia en cambio las preguntas te ayudan a ser más consciente entonces voy a poner un ejemplo para esto cuando alguien muere digamos alguien está muerto y aquí está el cuerpo fui a la escuela de dibujo así que como fui con Picasso pues yo dibujo como Picasso así que donde definas y concluyas que mi dibujo está feo es que soy Picasso ok entonces muerto muerto si cuando alguien está muerto el cuerpo está ahí si o sea el cuerpo está ahí el cuerpo no se va el cuerpo no se desvanece el cuerpo no desaparece el cuerpo en esta realidad sigue ahí de hecho tal vez las células de la piel sigan vivas mientras haya ese poco de oxígeno mientras haya ese poco de alimento hay células que van a estar vivas por un tiempo pero tu cuerpo tú ya no estás ahí o la persona ya no está ahí ya se murió entonces en ese momento en que las personas mueren es en hasta ese momento donde se dan cuenta de que no son el cuerpo que son son energía es una conciencia ya no está ahí aunque esté el cuerpo ahí dices ya se murió sí pero ahí está el cuerpo entonces todavía no se muere porque ahí está el cuerpo no ya se murió es más vamos a enterrar el cuerpo espérate espérate pero si todos los años antes de morirse él había dicho que era el cuerpo él había dicho que era mujer porque el cuerpo era de mujer o él había dicho que era hombre porque tenía cuerpo de hombre no él nunca fue el cuerpo él siempre fue una conciencia una energía que tenía un cuerpo es como cuando tienes un carro o cuando tienes una camioneta no porque entres dentro de la camioneta o entres dentro del cuerpo dices soy la camioneta soy camioneta tengo llantas no sí no eres el cuerpo no eres la camioneta no eres o si te subes a un avión no dices soy el avión no verdad que no pero bueno en esta realidad te han dicho que tú eres el cuerpo pero hasta que la persona muere ahí entonces ya no soy el cuerpo ah que interesante que hasta ese punto ya no eres el cuerpo entonces te compras que eres enfermedad que eres edad que eres joven que eres mexicana o que eres mexicano que eres moreno chaparro gordo feo un sin fin de cosas en las que te defines entonces aquí es lo interesante que aquí viene mucho de lo que defines si defines muchas cosas defines que eres el cuerpo defines que eres gorda que eres flaca que eres soltera que eres casada que eres divorciada chalala chalala todo eso son definiciones y desde ahorita te adelanto todo lo que defines es una limitación ok límite límite entonces volvemos al tema de la unicidad tú como conciencia como espíritu como alma como le quieras llamar está en unicidad con el cuerpo porque lo puedes mover tardó un tiempo si en que pudieras aprender a caminar no es que aprendas a caminar es que estás en unicidad con tu cuerpo y buscando la manera de comunicarte y hacer que se mueva como tú quieres que se mueva pero para que se mueva como tú quieres que se mueva para que de los pasos como tú quieres que de los pasos tienes que estar en unicidad con él entonces primero tienes que reconocer que si estás en unicidad con algunas cosas estás en unicidad con el cuerpo todo lo que no te permita tener claridad y conciencia que tienes unicidad con tu cuerpo lo destruís y lo descreas ahora por favor si sabes access ya sabes que hay que decir si no no pasa nada nomás destruir descrea todo eso ok creo que están por aquí me pueden decir que están por aquí esto queda grabado no sé creo que sí 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 lo estoy grabando pero bueno entonces cuando eres consciente de que estás en unicidad eso es algo que te va a ayudar ahora sí a preguntar entonces digo ok soy consciente que estoy en unicidad con mi cuerpo entonces qué pregunta puedo hacer de ahora en adelante puedo decir que tomaría para estar en unicidad con el dinero ok qué tomaría para tener unicidad con el cuerpo o qué tomaría para estar en unicidad con el dinero entonces vas a empezar a hacer preguntas con lo que tenía la idea de que estabas en separación que estabas separada sí entonces si tenías la idea de que estabas separada con el dinero entonces haces pregunta qué tomaría para estar en unicidad con el dinero si pensaba que estaba separado de la felicidad y la alegría entonces qué tomaría para estar en unicidad con la felicidad y la alegría si estaba pensando que estaba separado de la abundancia o de la prosperidad y tenía que hacer algo o tenía que no sé contactar unas entidades o hacer brujería para tener dinero o tener felicidad cosas cosas así media raras porque crees que estás separado de eso entonces cuando eres consciente de que no estás separado entonces reconoces que hay algunas ideas creencias que te hacían creer que estabas separada destruye y descrea todo eso destruye y descrea todo lo que me hacía pensar que estaba separado del dinero destruye y descrea todo lo que me hacía pensar que estaba separado de la abundancia y la prosperidad cuántas veces las que se requieran cuánto tiempo el que se requiera aquí no es de que lo digo una vez y ya terminé no tienes que estar en la pregunta ser la pregunta ser la pregunta estar constantemente en eso hasta que llegue eso que decía del flujo de energía hasta que empieza a llegar el flujo de energía con total facilidad con que empieza a llegar el dinero con mayor facilidad es cuando te vas a dar cuenta que tú estás cambiando tu realidad pero tú estás a ese muro que habías creado con tus puntos de vista si quieres verlo así no sé qué tan tan fuerte o tan alto o tan grueso es de tu muro con respecto con respecto al dinero con respecto a la felicidad no sé el caso es que cuando tienes tu muro tienes tu muro puedes no hacer nada como homero o ser un loco o ser un loco si ser un loco tienes que ser un loco entonces lo que vas a hacer con las preguntas es como este loco voy a estar piquel y piquel aquí pac aquí paz 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 entonces vas ahí no sé cómo es el movimiento pero por ahí va así vas a estar piquel y piquel y piquel y piquel y piquel con con la pregunta entonces con la pregunta vas a estar haciendo destruyendo y descreando tus tus muros o tus barreras entonces la pregunta es qué tomaría para destruir y descrear todo lo que me impide la unicidad con el dinero qué tomaría para destruir y descrear todo lo que me impide estar en unicidad con la abundancia qué tomaría para estar destruyendo y descreando todo lo que me impide recibir en totalidad el dinero que está disponible para mí todo está disponible solamente que este muro que has creado no te permite recibirlo entonces cuánto vas a estar piquel y piquel con la pregunta depende tu muro si hay muros pequeños delgados hay muros muy gruesos con mucha dificultad porque te has comprado mucho que naciste pobre que tus papás eran pobres o que tienes que ser humilde para llegar al cielo y que tienes que ser pobre para ganarte el cielo que solamente los los pobres pueden llegar al cielo o siempre siempre tienes que ver por los demás y tienes que darles el dinero a los demás a tus hermanos a tus amigos a todos menos a ti no te quedes con dinero porque tener dinero es pecado por ejemplo entonces cada quien tiene un muro diferente entonces la pregunta lo que va a estar haciendo es va a estar destruyendo y descreando este muro hasta que se derrumbe y cuando se derrumbe tu muro que es lo que va a suceder cuando tu muro se derrumbe con estas preguntas y tú sigues allí entonces es cuando empiezas a percibir que la energía por ejemplo en este caso del dinero empieza a fluir con mayor facilidad a tu vida pero siempre estuvo allí solamente que tenías un muro o una resistencia que no les dejaba entrar entonces la pregunta la puedes usar para hacer conciencia la puedes usar para destruir y descrear tus muros con respecto a un tema con el tema del dinero en este ejemplo entonces que tomaría para destruir y descrear todos los muros que me impiden recibir con total facilidad más dinero en mi vida y es todos los días hay procesos que se corren 30 veces por 30 días pues si antes hacías afirmaciones 30 veces 30 días pues haces preguntas que tomaría para destruir y descrear con total facilidad los muros que me impiden recibir más dinero así que todos los muros que he creado porque yo los he creado porque yo me compré el punto de vista porque yo acepté esa idea porque yo acepté esa creencia porque yo me la inculcaron me la enseñaron me domesticaron o lo que tú quieras pero esos muros están ahí entonces empiezas a destruir y descrear todas esas creencias todas esas limitaciones ahora que es lo que pasa por un lado tú puedes estar destruyendo tu muro tú puedes estar destruyendo tu muro y ya casi lo estás acabando pero resulta que casi no hay pero alguien te ve bueno aquí llega alguien y te está viendo aquí y te ve y te dice no estés luchando con eso el dinero es muy difícil eres muy pobre naciste pobre este nunca naciste rico tú no tienes sangre azul tú no puedes con eso tú eres miserable tú eres tonto tú te vas a quedar pobre por siempre esto te venden puntos de vista ideas creencias ellos o ciertas personas te van a inculcar otra vez puntos de vista sobre escasez si tú les crees que va a pasar tú vas a volver a colocar muros o colocar estos puntos de vista en el muro que ya estabas destruyendo a veces te va llegando dinero pero crees otra vez ves que te llega dinero compras un carro una casa y tus familiares no les gusta y te empiezan a juzgar y te empiezan a decir que tú no puedes hacer dinero porque te pueden robar te pueden secuestrar chalala chalala y tú te crees sus ideas o sus puntos de vista y cuando tú en lugar de estar destruyendo y descreando tal vez sí pero por otro lado estás alimentando ese muro otra vez con los puntos de vista de los demás entonces moraleja moraleja es de que si vas a empezar a destruir y descrear tus puntos de vista ya no te compres puntos de vista de los demás no te compres puntos de vista de los demás porque si te compras puntos de vista de los demás vas a volver a generar moors entonces vas a decir entonces ¿qué voy a hacer cuando me digan que yo no voy a poder ser rica que yo no voy a poder generar dinero que yo no debería generar dinero porque soy soltera o soy divorciada o soy vieja o soy gorda o soy no tengo estudios o todo lo que te vayan a estar tirando tú solamente vas a decir esta frase interesante punto de vista que interesante que tengas ese punto de vista de mí que interesante que creas que yo no voy a hacer dinero que interesante punto de vista que creas que yo no voy a lograr mis sueños que interesante que pienses que porque no tengo estudios yo no puedo hacer dinero que interesante punto de vista el interesante punto de vista es solamente recibir el punto de vista o la idea o el juicio o la crítica y dejar que fluya no te lo compres deja que fluya deja que digan lo que quieran no lo rechaces ni pelees contra eso porque como te dije en la ley de atracción aquello a lo que le pones atención le estás dando poder le estás dando fuerza si yo reacciono y digo no tú estás mal yo si voy a poder si voy a lograr hacer dinero bueno le estás poniendo atención a lo que no quieres y eso se va a crear entonces por eso te dicen no le pongas atención a lo que no quieres entonces como no le voy a poner atención simplemente interesante punto de vista que tienes ese punto de vista no lo juzgo no lo tomo no lo compro no estoy de acuerdo pero tampoco estoy en desacuerdo así que qué interesante es como decir mañana voy a ver qué interesante es es irrelevante simplemente gracias por la información gracias pero ni lo rechazo ni lo compro entonces ahora sí si no te compras y ni rechazo los puntos de vista de los demás ni tus propios puntos de vista entonces vas a poder derribar más rápido tus muros y vas a empezar a recibir más de lo que está disponible para ti entonces empieza a preguntar universo que tomaría y voy a dejar aquí la pregunta ya para cerrar y darle las gracias por estar contribuyendo me escuchando me entonces la pregunta que vamos a estar repitiendo es universo que tomaría que tomaría para recibir más dinero que nunca he imaginado ah 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 ok que tomaría para recibir más dinero del que nunca del que nunca del que nunca he imaginado bueno creo que con esto vas a poder ir y destruyendo y descreando los muros las energías que no te contribuyen porque porque eso es lo único te digo en la ley de atracción y en barras y en en access es lo que hacemos es eliminar todo eso para poder llegar a más de lo que hemos pedido de lo que hemos querido entonces vamos a ver qué pasa aquí en que y bueno por mi parte ha sido todo muchas gracias por acompañarme y